Aquí el detalle de la información, reconciliación, el amor de Cristo nos apremia ese lema de la jornada de oración por la unidad de los cristianos que se va a celebrar del 18 al 24 de enero en el marco de la reforma protestante de Martín Lutero. La Comisión Episcopal de Misión y Espiritualidad realizará del 18 al 24 de enero la semana de oración por la unidad de los cristianos. La hermana Eliana Salas, secretaria ejecutiva de esta oficina, señaló que la jornada está dedicada a los 500 años de la reforma protestante de Martín Lutero. 500 años de la reforma de Lutero. En otro momento hubiéramos dicho, ay Dios mío. Pero hay que notar que en Alemania los cristianos, católicos y luteranos se han pasado ya 50 años de diálogo ecuménico. Y ellos nos están invitando a vivir este acontecimiento que va a ser el 31 de octubre, bueno, todo el año, en clima de fraternidad ecuménica. La celebración central se realizará el próximo 25 de enero en la Iglesia Luterana Belén, ubicada en el distrito de Breña a las 7 de la noche. La religiosa de la congregación Hijas de María Auciladora dijo que habrá una serie de actividades espirituales entre los católicos y luteranos. Los cristianos del Perú que queremos hacer caso al pedido de Jesús, que queremos entrar y madurar en este ecumenismo espiritual de mutuo respeto, de fraternidad. Como decía el Papa Juan XXIII, es mucho más lo que nos une, que es la fe, la fe en Jesucristo. La Sagrada Escritura es una sola para todos, ¿no? Entonces, alimentar estas actitudes. Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia, es el lema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. La jornada que inicialmente llevó el nombre de Octavario fue una propuesta del sacerdote anglicano Paul Watson en el año 1908.